Buenos días, ahorita que son las 7 de la mañana, aquí me vine a la colonia Montebello, ahorita van a ser las mañanitas, aquí en esta pequeña capillita de San Juditas, en la colonia Montebello, en Jacona, hoy que es 28 de octubre, y que se está festejando a este santito, a San Juditas Tadeo. Y así es que me vine muy temprano para presenciar las mañanitas, para compartirlas con ustedes mis amigos. Aquí las personas de la colonia, que madrugaron un poco más temprano para acomodar las sillas. ¿También va a haber primeras comuniones? Sí. ¿Sí, verdad? Porque se acostumbra. Primeras comuniones también. Primeras comuniones, y en la tarde va a haber la hora santa, me dicen. Hora santa, a las 6 de la tarde y a las 7 de la misa. A las 7 de la misa. Sí. Y en este año sí se va a hacer la kermés, ¿verdad? Por lo regular los comerciantes de afuera pues siempre ponen sus puestos, y aquí van a ser unos poquitos puestos aquí adentro de la capilla. Oh, qué bonito. Así como de enchiladas y hacían tojitos. Lo típico de una kermés. Sí. Ok, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Vean qué bonita decoraron la capillita aquí de San Juditas, de la colonia Montebello. Y acá estoy con mi amigo David, él es el oficial cohetero de hoy. ¿A qué hora llegaste? A las seis y media. ¿Seis y media? Sí. Oh, casi a la misma hora que yo. Casi íbamos llegando juntos. Venía por ahí en camino y te escuchaba ya como... En la Santa Cruz. En la Santa Cruz, desde ahí ya escuchaba los cohetes. Gracias. Y aquí ya están llegando las niñas y los niños que van a hacer su primera comunión también en este día. Hoy en el día de San Juditas. De nosotros, de piedad. De nosotros, de piedad. De piedad de nosotros. Concede bondadoso por intercesión de los santos Simón y Judas, que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Pueden sentarse los que puedan. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni benedictos. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Palabra de Dios. El mensaje del Señor, Él suena en toda la tierra. Sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor, Él suena en toda la tierra. Mi canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz. Mi canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz, aleluya. Señor Dios eterno, alegres que cantamos a ti nuestra alabanza. A ti Señor, que jaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti Señor Jesús. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Santiago, el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático. Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judía y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque Salé de él era una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Glorita y Señor Jesús. Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio. Era tan grande y tan un son que murió sobre un árbol. Era tan fuerte en tu amor que se volvió en tu amor. Se la tumba también y se vencejó. Él nos llena como estrella en la invención. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios es más como amos de amistad. Es mi cuerpo, toma de comer. Es mi sangre, toma de beber. Porque yo soy vida, yo soy amor. Con Señor nos reuniremos en tu amor. Porque yo soy vida, yo soy amor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Todos, Señor mío. De un modo acabada la cena tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que se entrega por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Y desde entonces hermanos, esto es el gran misterio de nuestra fe. Enunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven Señor Jesús. Hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los... Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Libranos de todo mal. Padre nuestro, 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 Pad El que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Deja que el amor que me permita, y quien podrá faltar el pie de su mano de poder, y el mal y el hombre, y nada crea tú, esconderte en las manos del Señor, y deja que los ríos y los pies me separarán de ti, quien me separará de ti, y deja que los ríos y los pies me separarán de ti, quien me separará de ti, y deja que los ríos y los pies me separarán de ti. Oh, mi buey Jesús, óyeme, dentro de tus llamas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El Señor esté con todos ustedes. Dios los bendiga a todos ustedes con la bendición de Dios Padre, y bendiga a sus imágenes, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta Santa Misa ha terminado. ¡Un aplauso para estos niños! ¡Dios los bendiga! Que sean buenos hijos, buenas hijas, buenos nietos, buenos bisnietos, buenos sobrinos, que hoy que se vienen incitando es el amor de Dios a base del ejemplo. Aquí con los angelitos al final de la misa. ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 ¡Venganse para terminar el video! ¡Felicidades a los del coro! ¡Y aquí termina el video! ¡Gracias! ¡Que no les dé pena! ¡Viva! 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 ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva, viva, viva!